Hola chicos y chicas Bienvenidos Un nuevo video Un nuevo video Y estamos aquí en BoyGround CoreaCogiliExo Hola chicas ¿Como estáis amigos? Estamos bailones ¿Lol? Pero si se tiene que comprar cosas de Harry Potter Suscribete a mi canal Suscribete a mi canal En la descripción tenéis los canales Oye esto parece ya la despedida 8000 likes venga vamos 8000 likes venga 8000 likes para más Y vamos a ser el asesino ¿no? O el detective ¡Vamos vamos corre! Suscribete al canal Suscribete al canal Suscribete Suscribete al canal De Harry Potter Ya Asesino ¿Eres el asesino? No puede haber dos asesinos Yo soy el asesino Yo soy el verdadero asesino Mira este pelo Esta espada Este cuchillo ¿Quieres el asesino entonces? Yo Bebelias Vi el final del video ¡Hotia! Me ha cambiado la voz ¿Cómo voy a verlos? Que no, que no es exo Que es un tío con una bufanda verde Me queda una Ya la tengo Que no, que no, que no Suadera negra pañuelo verde ¿Eh? Iba a decir una cosa Pero no, porque luego el pancrim me riñe ¿Pero por qué? Venga, me voy a matar gente Anda, hasta luego ¿Qué es? Yo quiero que te riña ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Quiero rayos azules tumbados en la arena Y con con soleno ¡El presidente! ¿Cómo que está el presidente? ¿El presidente? ¿Tocando el piano? ¿Pero qué hace el alcaide aquí? ¿Pero qué hace el alcaide aquí? ¿Pero qué hace el alcaide aquí? Es pianista en este mapa Es que se gana la vida como puede ¿Dónde está? ¡Eh! Ya sé quién es ¿Qué viene? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Hago el cero! 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 Vamos, asúmate Ahí, ahí A ver, me asomo, me asomo ¡Es él! ¡Esa es! ¡Vaya direco, chaval! ¡Qué bueno soy, chaval! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡Vaya asesino que eres, Exo! ¡Bua, chaval! ¡Te he matao, eh! Es un asesino silencioso ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¡Me asesino! ¿Cuándo hace tanto daño narco, gente? ¿Cuándo hace tanto daño narco, gente? ¿Pero WTF? ¿Por qué tengo tan poco porcentaje de ser asesino? ¿Pero WTF? Solo tengo un 1% de cara, LOL ¿Pero WTF? ¿Soy inocente, gente? ¡Hola, Elias! ¡Yo soy inocente! ¡Yo siempre inocente! ¡Inocente! ¡Inocente! Vamos a juntarnos para ver quién es el asesino Va a ser cojín Va a ser cojín ¡Cogín nunca ha sido! ¡Que yo no soy! ¡Cogín nunca ha sido! Si dices yo no soy es porque es ella ¡Claro, claro! ¡Es Pancry! ¿Cómo que ves? ¡Me estás intentando! ¡Es Pancry! ¡Sálvame! ¡No, Pancry! ¡Pero que no soy yo! ¡Mira, mira! ¡Que te mato! ¡Sí, claro! ¡Es que no puedo! ¡Pancracio! ¡Dale al 2! Vamos a ver, ¿qué pasa? Mira, le estoy dando al 2 ¡A ver, Pancracio! ¡Pancracio! ¿Dónde estás? ¡Dime! Estoy en mi casa sentado ¡Hola, amigo! ¡A ver, amigo! ¡Esperate! ¡Hola! Quédate quieto, quédate quieto ¡Ya lo han matado! ¡Ya lo han matado! ¡Ha salido una fecha por aquí, eh! ¡Pero por qué me has matado! ¡Pero si no te he matado! ¡Eh, eh! ¡Mira! ¡Este es el serif! ¿Ese es el serif? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Pero qué? ¡Venga, mátame, mátame! ¡Os voy a regalar el arco, amigo! ¡Va, va! ¡Para mí, para mí! ¡Venga, mátame! ¡No, no quiere! ¡Mátame! ¡Pícale, pícale! ¡Dile, tonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mátame! ¡Eh! ¡Está ahí el asesino! ¡Vale, blanco con una gorra! ¡Que vale, blanco! ¡Quítate! ¡Que va por mí! ¡Que va por mí! ¡Te regalo el arco, eh, Pancracio! ¡Hostia, que matado! ¡Me he matado! ¡Mira, cuida, cuida! ¡Me he puesto nervioso! Vale, tengo ocho, tengo ocho lingotes. Tienes ocho. ¿Has visto la que le he hecho al detective? Sí, sí, lo he visto. O sea, menudo teamplay acabo de hacer, chaval. Vaya teamplay. Si lo hubiera matado hubiera sido… Vale, ya tengo arco, ya tengo arco. Si no hubiera sido tú, a lo mejor hubiera ganado. Vale, vale, vale. Tengo arco yo de todo el mundo. Está en el medio, eh. In the middle. In the middle, in the malcomo… ¡Elias360, te la vas a jugar con una flecha! ¡Hola, mírala, Alkaide! ¡Mira, mira, está ahí Elias! ¡Elias, Elias! ¿Dónde? ¿Dónde? Que va hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti. ¿Por dónde? Izquierda o derecha. Por ahí. Por ahí. Por la derecha. Está ahí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Es como… No, no, pero que… Me ha dado como un lagazo. O sea, como que lo he visto lagueado. Como que iba a saltar, pero se ha quedado en el sitio. Te lo juro. Es peor que yo. ¿Y de quién dependemos ahora? De nadie. Ya hemos muerto. No, pero esos son basura. No confíes en ellos. Hay que confiar en la gente. Mira, mira, mira cómo mueren, eh. Atención. A ver, quedan tres. Madre mía, en el medio, chaval. Hay como veinte de oro. ¿Pero dónde están los otros? ¿Por qué no van a por él? Los otros, los otros, los otros. Están riendo ustedes de mi acepto. Están todos escondidos, yo creo. No, están donde el arco. En las escaleras y otro aquí. ¿Qué pasa si saltas ahí? Nada. Hay un agujero. Mueres, falleses. No, no, hay un agujero. Salta, salta. Entonces mueres. ¿No? Sí, mueres si estás vivo. Pero nosotros somos almas errantes. Nosotros estamos muertos. Estamos muertos por dentro. ¿Qué estáis? Mira, 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 mira. Qué malo que es, tío. Si esta gente de dónde sale. Bueno, estás tú pa' hablar, anda. Pero… Lol. ¿Y ese beef? Oye, ¿dónde están los dos que quedan? Mira, aquí está el Serif. Bueno, el Serif, el que tiene el arco. El que tiene el arco. Ahí está. ¡60 segundos! Quedando inocente vivo. ¡Tú inocente! ¿Has dicho caro? ¡Atención! ¡Atención! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Se salva desde lejos! ¡Watch out, men! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Con vida! ¡You can move! ¡Madre del amor hermoso! Porque ahora sí que sí. Se le activa esa brújula. Esa brújula que le va a indicar ese pasadizo secreto. Para llegar al último inocente con vida en este mapa. Porque ahora sí que sí. Lo está buscando. Está desvariando un poquito. Se está pegando un poquito a la pared. Porque pasa por esa zona del infierno. Cualito porque ahora sí que sí. Está avanzando rápidamente con esa espada cargada. Preparada para lanzarla. Cualito porque va recogiendo incluso los lingotes para que no coja el otro. ¡Ahí lo ha visto! ¡Lo está viendo! ¡Date detrás! ¡Cuatro! 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 ¡Y gana dos segundos! ¡Date skin! ¡Date skin! ¡Date skin! ¡Date skin! ¡Date skin! ¡Date skin! ¡Apúntelo! 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 ¡Vale amigo! Aquí hay un Steve con… ¿Qué le pasa? ¿Pero qué Steve? ¿Quién es el asesino Exo? No sé. Hay un Steve con brazo de vaca. ¿Es Exo? ¿Es Steve con brazo de vaca? ¿Qué me estás contando? No me lo creo. ¡Cojín! ¿Quién es? ¿Quién es? No, que me has quitado el lingote. Ah, vale. Pero no, no. ¡Hola! ¡Esta Spiderman! ¡Llámame y me lia! ¡No puedo, Steve! Mira, ¿has visto este Steve? ¡Pasgrinos! Yo no soy, yo no soy. Si estoy hablando. Tiene brazo de vaca. Hola. Ah, no. Es Herobrine, ¿no? ¡Herobrine! ¡I am a hero! ¡Tutututun! Soy yo, soy yo. ¿Eres tú? Hay un entrenador Pokémon. ¿Qué me estás contando? ¿Es lo que soy yo? ¿Es lo que soy yo? ¿No muerto a nadie? ¡Hala, hala! ¿Qué tiene el espada? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Mis tímpanos. Un minuto de silencio. Yo me lo creí, me lo creí. Con los... ¡Maldito! Pero, pero, no. No era Exo... Yo sabía que era o Elias o Pangri. No, no, no. Pero porque yo... Si a mí nunca me toca nada. No me toca ni... ¡Lol! No te tocan ni las mujeres. ¡Lol! 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 ¡Vaya vif, chaval! ¿Has sido tú? ¡Hala! ¿Eras el sheriff? ¿O has cogido el arco? No, no era el sheriff. He cogido el arco. Bueno, lo he agarrado. Lo has agarrado, boludo. Maldita sierra. Te cogiste al arco. Te cogí el arco en tirito. Me vengo. ¡Madre mía! Y ese es... WTF? Me vengaste. Maravilloso. Wonderful, fantastico. Yo soy maravilloso. Wonderful, fantastico. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Ojalá ser inocente! Estoy hasta el pito. De ser inocente. Elías es mordere. No. Va a ser otra vez. No me lo creo. Elías es mordere. Es el que menos porcentaje tiene y el que siempre le toca Pues la verdad ¡Sí! 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 ¡Ojo! Tengo un sitio, chaval, de campeo increíble ¡Dónde, dónde! ¡Comparte! ¡Estoy abajo! ¡Abajo! ¡Comparte! ¡Abajo! 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 ¡Pancre! ¡Dime! ¡Date la vuelta! ¡Estoy abajo! ¡No, no me mates! ¿Abajo? Mira, mira, voy a matar a Lesslie ¿Lo vas a matar? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo quieres ser peo? ¿Dónde estás? ¡What?! ¡Me han matado! ¿Quién es? Es Pancre No te puedo creer Es Pancre ¡Oh, vaya! Me expecté ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo voy a ser yo? Como si te hubiera matado ¡Ay, qué desgraciado! No te había visto matarme, eh Me he visto cómo matabas a otro ¡Ja, ja, ja! Atención, porque ahí tenemos a Pancre ahora con su gorrito de One Piece ¡Una sola pieza! ¡Se puede hacer el Ace! Cuidadito, porque ahí lo tenemos ¡Mata a otro! Muy bien, se va ahora por la banda ¡Expectame, expectame! Finalmente se quiere meter por la zona central Está mirando por esa cristalera Está avistando a todos esos enemigos con los que tiene que acabar cuidadito Porque ahí tenemos a un Steve Posiblemente bastante inexperto en el juego Ahí está por detrás del cojín Se va finalmente por la izquierda ¡Así sigue! ¡Ahí tiene a tres! ¡Ahí está la primera! ¡Doble! ¡Ahí está! ¡La sexta! ¡La sexta! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser!